Y ahora, ya nuevamente estamos viendo esta estrategia que ya está marcada de parte de Warden Monsters Ir todos a un sitio y que salga lo que Dios quiera Estás contando ya a Fields con la periodista, busca el segundo disparo Pero este sí que no conectaba, tiene la definitiva igual a lo que voy a utilizar Y sí, dicho y hecho, vuela por los aires, busca cortar algún pelo, hacer algún peinado exótico Cambia la periodista, lo tiene enfrente, dispara y se lo lleva ¡Ay, no! ¡A la mierda! ¡No me lo puedo! ¡Le desiste a los Valorant! ¡Es que! ¡Le desiste a los Valorant! ¡Es increíble!